En resumen, los nuestros finalizaron segundos entre los juniors y terceros en los escolares, con saldo general de seis medallas de oro, cuatro de plata y diez de bronce. Diego Navarro Riquelme resultó la gran figura de la comitiva sureña, al sumar los títulos en el punce individual y los 62 kilogramos en la modalidad de combate. El resultado yo lo aludo de bien, porque los niños, a pesar de muy poco tiempo de entrenamiento, han sabido cómo salir adelante con su adversidad y buen trabajo, porque como lo que hemos trabajado ellos lo demostraron allí, en su efectividad, en su trabajo. Muchos niños se sobrepusieron a la tarea que se les dio a cada cual, a las acciones técnicas que pudimos evaluar, que hicieron bastante bien. El resultado en general fue muy bueno, la preparación fue muy completa, los entrenamientos estuvieron muy adecuados a la preparación y eso influye mucho en el resultado final en general de todo el equipo. Desde el punto de vista salimos bien, con varias deficiencias, pero salimos de lo más bien, falta por trabajar todavía. Más o menos, porque no estoy conforme con mi resultado, yo entrené para el oro y de todas maneras estoy contenta por haber cogido plata, pero no estoy conforme. Se cumplieron objetivos, no todos los objetivos, pero sí se cumplieron, todavía podemos mejorar más, pero nada, el resultado fue bueno. La otra buena nueva es que Diego y Rianna Cabrera, monarca en más de 63 kilos, fueron incluidos en la preselección cubana de donde saldrá la escuadra, que representará al país en el campeonato panamericano cadete juvenil, a efectuarse en Querétaro, México, del 18 al 21 de julio de este 2024. Sí, satisfecho, esperemos, maestro, nuevas experiencias internacionales y demás, no los contrarios, la preparación tiene que ser muy adecuada y todo, y a seguir mejorando. Un orgullo de todo el sacrificio de todo el año, mucho sacrificio, mucho golpe y la entrega, estoy muy orgullosa de mí y tengo que seguir. El resultado es fruto de las nuevas estrategias de la disciplina, donde destaca la juventud de su fuerza técnica. Es un reto, sí, pero contamos con la experiencia cuando fuimos atletas y estamos nutriéndonos de esos que ya no están con su colaboración y vamos a seguir adelante luchando por el resultado y trabajando fuerte aquí con él. Claro que es un reto, claro que es un reto porque los entrenadores pusieron la vara muy alta y nosotros los que estamos ahora aquí tenemos que hacerlo lo mejor que podamos hacer. La disposición en la entrega de estos entrenadores es exquisita, gente con mucho sentido de pertenencia, gente con muchos deseos de hacer y hacer para bien y tienen todo el apoyo, cuentan con todo el apoyo de la escuela en aras de que estos resultados puedan ser manifiestos al cierre de este ciclo, porque este resultado nos está comprometiendo la llegada al ciclo 25-28. La participación de Diego y Rianna en el evento Panamericano priva a Cienfuegos de sus casi seguros cetros en las justas nacionales. No obstante, la provincia aspira a superar ese gran escollo. Son dos niños que te pueden dar tres, cuatro medallas, porque hay uno que compite y hace combate y hace puncia a la misma vez. Si es medallista de oro, lo mismo en combate que en puncia. Ya tendremos que trabajar con los que tenemos y buscar los puntos que se nos van a ir ahí con los niños que tenemos ahora. Tienen calidad, tienen potencial para lograr el objetivo, aunque faltemos Diego y yo, tienen lo que les hace falta, así que yo creo que sí. Claro, por el oro. Quiero repetir ese logro que tuve el año pasado y más atrás también. Quiero repetirlo y que todos ellos lo logren también. Para eso estamos entrenando. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias.